Historias de éxito, la ejecutiva embarazada, hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 671. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing. Las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y pues bueno, hoy estamos un lunes más, arrancando la semana, ¿no es cierto? Lunes 19 de abril del 2021. Carambas, cómo pasa el tiempo. Estamos en el episodio 671. Vamos avanzando, no paramos y con todas las energías. Pues bueno, hoy les traemos otra vez una historia de éxito que ya me consta que les gusta mucho porque aprendemos mucho de aquellos casos, aquellas historias que son de la vida real, como dicen las películas. Y pues revisamos un poco su contexto, ¿no? La estrategia, esa situación actual, análisis, estrategia, diagnóstico y plan de acción, que es lo que aplicamos nosotros en las metodologías para diseñar una estrategia digital hacia nuestros clientes. Así que ya saben, también hacerles la cordial invitación que dentro de Cateamán nos puedan contactar y estaremos gustosos de ayudarles justamente al diseñar esta estrategia digital. Y si le necesitan, también implementar. Bueno, dependerá también qué tipo de actividades quieren que las hagamos nosotros aquí in-house o que las hagamos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia. Y hoy, como les decía, volvemos a este. Es el caso de una mujer profesional, extraordinaria, profesional en el área de marketing, en el cual tuvo un gran éxito en una transnacional y pues, pero quedó embarazada. Y comienza a replantearse el tema de que si realmente vale la pena seguir en la misma figura porque era muy demandante, pasaba muchas horas fuera de casa y obviamente ya con su niña pequeña, ¿no es cierto? Quería pasar más tiempo con ella. Entonces, bueno, este, había, era madre soltera, no tenía pareja, ¿sí? Y aparte ya tenía un peque de siete años, pero, este, y se venía, bueno, un divorcio también de hace un año. Entonces, ella estaba sola, digamoslo así, ¿no? Pero bueno, ella tenía un ingreso de unos tres mil, este, brutos al año. Era, como digo, una directiva, trabajaba en la parte de marketing y ventas, era súper estudiada, tenía sus masterados y todo, ¿no es cierto? Pero con esta situación, pues, por el estar mucho tiempo afuera, muchos viajes, decidía, este, que quería, bueno, no podía darse el lujo de dejar de trabajar porque tenía igual gastos de la mantención, hipoteca, gastos escolares y en fin, todos los que somos padres ya podremos darnos cuenta de estas cosas. Entonces, vamos a hacer, bueno, este, digamos que es el análisis, todo lo que está pasando, ese escenario actual que está pasando, ¿no? Vamos al diagnóstico, que en este caso sería de forma general, recuerden que aquí estamos haciendo muy rápido, pero es análisis de los, de las debilidades, de las fortalezas. Y entonces, bueno, ¿qué fortalezas? Ella tenía mucha experiencia en el campo de mercadeo y de ventas en multinacionales, ¿sí? Tenía ahorros, tenía 110 mil dólares, buena plata porque tantos años que ya había trabajado así y, pues, tenía ese, ese valor, ¿no? Debilidades, nunca había montado algo propio, o sea, no es lo mismo tener esa experiencia que, pues, enfocada en una área muy en particular, siendo dependiente, que, este, tú lanzarte en algo propio donde se te abren un montón de, digamos, que, aristas en las cuales a veces no estás preparado, ¿no? Incluso emocionalmente. Entonces, esa era una debilidad. ¿Cuál era el objetivo? Pues, bueno, igualar el sueldo, pasar más tiempo con su pequeña hija y trabajar desde casa. Ya no quería salir, esto se me hace, este, particularmente familiar, no quería salir de casa, quería trabajar desde casa para pasar más tiempo con su familia y trabajar desde ahí, ¿no? Pues, bueno, este, se analizan dos tipos de situaciones o de soluciones que aquí es parte de elaborar una estrategia, ¿no es cierto?, de negocios y dentro de esto, pues, bueno, podría ser que ella ofrezca sus trabajos o su servicio como freelance a las multinacionales, ¿sí? O sea, trabajar lo mismo que ella venía haciendo, pero como externa en temas legales y, bueno, igual el tiempo hubiera sido igual de exigente. Y la otra opción era hacer coaching, es decir, ofrecer todo el bagaje de experiencia que ella tenía, ¿sí?, de multinacionales, pero a pymes. Es decir, hay pymes que quieren, de pronto, ofrecer sus servicios a estas multinacionales para ser contratadas, ¿sí? Entonces, ella como sabía desde casa adentro y house cómo funcionaban, qué pensaban las multinacionales o qué exigían las multinacionales de aquellas empresas que querían contratar, pues, ella podía dar ese coaching, ¿no? Igual podría dar coaching para conseguir contratos justamente con estas multinacionales e incluso para contratar personales, es decir, gente o profesionales que quieran trabajar con multinacionales, qué es lo que veían las multinacionales al momento de contratar personal. Entonces, ella también podría dar coaching para conseguir un empleo, ¿ya? Entonces, bueno, después de analizar estas dos opciones y en base a su situación actual y a sus objetivos, la segunda opción parece la más indicada, que es el tema del coaching, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se plantea como estrategias ya de marketing, armar obviamente una web de marca personal contando justamente sus servicios, que en lo una era consultorías, ¿no es cierto?, para enfocada a B2B, a pymes, ¿no es cierto?, donde se enfocaba a 1.500 dólares mensuales, donde había ese acompañamiento, donde se enfocaba a clientes medianos de 20, 30, 40 profesionales, ¿sí? Y era un servicio mensual, o sea, ella sí es que daba estas consultorías para ir de la mano, haciendo digamos que una especie de mentoría también enfocando a estas empresas, 1.500 mensuales, esa era la primera opción. La segunda, coaching de contratos, es decir, conseguir que las empresas, las pymes consigan estos contratos, ¿no es cierto? Y obviamente, igual, a empresas de mediana y grande, y pues tenía una reunión semanal durante seis semanas, que cada sesión era de 300 dólares. La tercera es un coaching de trabajo, donde pues se le ponía a punto al profesional que quería acceder a esa multinacional, a través de igual, todas sesiones de Skype, revisar bien el currículum, hacer que se prepare todo su contexto, y para la entrevista de trabajo, ¿no? Estos eran los tres servicios que se plantaron en la web. Ahora, ¿qué estrategias de marketing se utilizaron? Recuerden que en este punto, digamos que en el punto 3.2, estamos aplicando estrategias de marketing, ¿no? No podemos, y esto es lo que pasa muchas veces, las empresas quieren que de una se apliquen estrategias de marketing, cuando primero, ratito, calma, primero hay que analizar un poco el contexto, después hacer ese diagnóstico de ver cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas, luego identificar cuáles son las estrategias en función de los objetivos que quiera la empresa, y luego sí planteamos estrategias de marketing digital. Bueno, para Elio, como ella ya tenía bastante tiempo, y este era parte de su fortaleza, tenía contactos, clientes con los que había trabajado, pues igual, contratistas, profesionales, todos en la rama, mientras ella manejaba su, se desempeñaba como profesional en estas multinacionales, ¿no es cierto? Ella decide no hacer publicidad, sino ir uno a uno llamando y contando sus servicios. Mira, ahora he salido, me he desvinculado de esta empresa, pero tengo estas tres opciones. Y claro, dependía, ¿no? Si es que se contactaba con una empresa, pues les ofrecía o las consultorías, o el coaching para conseguir contratos, o si es que se contactaba con profesionales, colaboradores, que quieran conseguir un trabajo en una multinacional, también les ofrecía el servicio, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué pasó? El primer mes consiguió una consultoría de 1,500 dólares, contratos por 1,800 dólares, y contratos para, más bien, el servicio para contratos de 1,800, y el otro servicios de trabajo de 1,500. Un total de 4,800 dólares mensuales, que eso, digamos que en un tema teórico, si eso mismo se facturaba mensualmente, ya superaba lo que estaba ganando, que era 36,000, si se recuerdan al año, ¿no? Entonces, con esto, hipotéticamente ya podía subir a 57,600. Ok, luego pasa el segundo mes, donde tiene igual, igual las consultorías, ya le captan dos, tiene 3,000 dólares por las consultorías, 1,800 dólares en servicios para conseguir contratos, y 3,000 dólares para servicios de trabajo. Total, 7,800 dólares. Tercer mes, entre las tres, 4,350, para no hacerles muy largo, cuatro mes, 8,550, quinto mes, 6,650, sexto mes, baja un poco a 4,650, 6,680. Es decir, en el primer mes, ya superó su sueldo bruto anual, solo en seis meses, ya facturó 3,800 dólares. Así que, qué interesante este caso, realmente uno piensa que, pues, o alguien puede decir, bueno, cambio por completo, o alguna situación negativa, la transforma en positiva, enfocándome, y por eso es lo importante de hacer el análisis, el diagnóstico, y enfocándose en sus fortalezas, en lo que ella sabía, en lo que le gustaba, y consiguiendo los objetivos, que en este caso era mantener sus ingresos, de hecho lo superó, pero trabajar desde casa, y pasar más tiempo con sus hijos, que eso era lo que ella necesitaba. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy, ya saben, este es parte de, digamos, estos casos de éxito, son de la vida real, como se planteó el caso, así que bueno, si ustedes son una empresa, unos profesionales, que también necesitan desarrollar su estrategia digital, pues parte de hacer este análisis, análisis, o esta metodología, análisis, diagnóstico, estrategia, y plan de acción. Espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en todas suscríbanse, por favor, nos hará muy feliz saber que nos escuchan en cualquier dispositivo móvil, ya saben, suscriban también al canal de YouTube, suscríbanse también a los que quieren aprender sobre marketing digital dentro de cateman.com, o para los servicios, contáctenos, bueno, estamos a las órdenes, y esperando que tengan un feliz y maravilloso lunes, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista espectacular, a una mujer, CEO, igual, que nos va a contar el rol de la mujer en el ámbito empresarial, realmente súper interesante, me encantó esa entrevista, así que les invito a que la escuchen. Nos vemos, un fuerte abrazo, chau chau, chau chau! chau! chau chau! chau chau chau! chau chau ¡Gracias!